en la playa no se puede la playa no se puede no hay como la unidad móvil es un problema comentario de algo que ayer vi que lo publicó una gran amiga rosa conti ella no va a saber lo que yo digo qué pasó ninguno que estamos estamos en el show en el libro así que elisabra voy a compartir eso cuando se cuando salga al aire estamos en el show en vivo y no podemos contestar el teléfono ella no sabe ya sabíamos que se tenía que ir me tengo que ir entonces el paso me lo dio linarito sin tener permiso está bien está bien si una foto que tengo por ahí jose carlos para compartirla esos son los monitores yo estoy perdido porque no sé lo que voy a hablar de verdad así que no nos permitieron los monitores por la humedad de la playa los daña es un problema traerlos hacia acá si hacemos también mente ahora entonces está nublada está nublada como la playa tú sabes jm mira que llegó ahí el sol que tengo de frente no hay por la que no ve juan con miel el patrón está por aquí que tenemos que no haya votado hace dos meses no venía por aquí el patrón ahora sí ahora sí josé carlos manera que veamos las imágenes por aquí no hay forma bueno está tratando a la mañana se ve la playa bueno tú sabes que en aquí en eeuu lamentablemente esto es así esto es un país creo que este país que engaña más fácil a la gente hay ocho adictivos que están prohibidos fuera de eeuu pero que aquí son comunes adictivos adictivos que es diferente a adictivos él dijo adictivos de cosas que usted hace que lo suma que lo pone de más de adicción no de adicción está muy bien claro está muy bueno tu español a veces a los confundo a veces de fhi bueno esto sucede en muchos países por ejemplo lo que se usa en la comida de las cosas artificiales por ejemplo que común por ejemplo en las donas sí por ejemplo en esta cosa en esta papita que uno come estos colorantes lo que le da color a las cosas hay en muchos países son ocho cosas que aquí se usa en eeuu que están prohibidos muchos sitios en europa casi todos están prohibidos porque ellos entienden que le hace daño a la gente son cosas artificiales que se le ponen perdón pero necesito yo te voy a decir algo y es que me perdón a los comerciantes pero hace tiempo yo sé que la sopita famosa y la salsa de tomate que le echan a la comida eso no tiene ningún valor nutritivo la salsa no es más que un color a eso eso ni tiene vitamina ni tiene nada eso es harina con sal sabor mira ahí salieron ahí salieron mira ok mira eso por ejemplo esa combinación que tú estás viendo ahí que puede ser un don quien don a cualquiera verdad y tanto que nos gusta a nosotros exacto si eso ellos le dicen por ejemplo lo que hace la comida bonita eso sí por ejemplo los nervios te lo descontraba fácilmente porque eso está hecho de químicos a que me daró el petróleo hoy eso que lo usan que son cosas que son para gasolina para ser plásticos la cosa dice también para el asfalto y entonces eso en el cerebro te causa mucho daño y también en los nervios es decir que tú termina en los imperativos como le dicen como nerviosos de eso te pone nervioso también está lo que le llaman molesta o lean eso es el que le ponen como para que la caloría sea más bajista eso por ejemplo te dañe el cuerpo te absorbe la vitamina y te dan un efecto secundario que tú no lo esperas eso sucede en eso también sucede hay más fotos ahí jose carlos para que la vaya poniendo por favor en los vegetales en la cosa de vegetal como aceite vegetal como bromine el bromine algo así el aceite vegetal que eso hace que la que la comida como que se sienta más liviana que se vuelva hasta líquida eso causa por ejemplo mira en ese tipo de jugo así que son los energizantes exacto en ese tipo de jugo así eso causa mucho daño estoy buscando esa información de sale eso por ejemplo que ese tipo de jugo así está prohibido en muchos sitios en europa en muchos sitios europa está prohibido a veces en cánada y en china también y por los efectos que hace eso por ejemplo que eso no que no como dicen pero la pregunta del millón si hay un supuesto sistema de control de calidad registro sanitario y controles por aquí por allá y se determina que eso no es bueno para la salud entonces porque se permite que lo procesen parte del business tus es parte del negocio y el gobierno se lleva una buena parte de eso no sólo de impuestos sino otras cosas más que no se comentan no que eso mantiene viva la economía porque de una forma u otra eso genera dinero otra cosa por ejemplo la la hormona sintética la que usan los peloteros ok por ejemplo eso se usa mucho por ejemplo en la leche espérate porque yo soy lechero y no soy toro ni vaca me gusta la leche en la leche diaria que por ejemplo esto no en la leche en sí sino por ejemplo la vaca o sea la vaca para que produzca más vaca si la vaca la misma vaca esto puede causar bueno ellos hacen prueba con la con los ratones siempre eso causa cáncer siempre los ratones entonces eso está inclusive prohibido en inglaterra en japón y en muchos países de europa otros países europa también por eso por ejemplo por la bueno también está en nueva zelandia en australia también está prohibido y son cosas que aquí son comunes problemas son comunes el arsénico también que se usa en los pollos ay dios mío eso sí de verdad en los pollos para que se vean más tú entiendes más bonito más bonito sí y dice que el arsénico es un veneno que puede matarte con el tiempo creo que en eeuu el arsénico está prohibido si no está por ejemplo que fallamos un poco estamos diciendo que estoy traduciendo el inglés español está muy bueno la traducción también hay una cosa que se llama como está escrito en chile a todo eso son como los sindicatos dominicanos asociación de gomas de máscara a todo gama a todo como naime que es esto eso es como oye esto esto es como a lo que le dicen ellos flores son como un polvo de cloro y cosa plástica de no entiendo eso como de yoga de cosa de yoga que se usan por ejemplo los técnicos así y luego que eso produce asma verá a producir la yo sé de que tú estás hablando ahora porque yo conozco los términos químicos o yo creo con eso no puedo dar detalles aquí por asunto de privacidad pero yo sé de lo que tú estás hablando entonces son cosas como le digo son 8 aditivos que están pueden meterse hay una una web si hay una web site que se pueden meter que se llama y pongaselolente no está aquí pero si hay una web sea que pueden ver para él yo lo voy a compartir después creo que lo compartí en somos latinos vip en la página de facebook esos aditivos que hacen daño que lo usamos constantemente aquí sí y lamentablemente se va a seguir usando porque él para el negocio y para el gobierno eeuu a ellos les conviene porque genera dinero claro el dinero pero son de la cosa que debemos evitar debemos evitar y eso por eso sigo bebiendo porque no dice nada de la vida y que qué condimentos se está usando allá atrás en el en el barbecue nada de eso nada todo es natural natural así que vamos a cuidarlo un poquito más vamos a cuidar un poco la salud y de lo que comemos y esas cosas esos cómo se llama eso como decimos los aditivos los aditivos sino esos antojos esos antojos que a veces tenemos porque no antojamos muchas y son antojos a veces a veces no lo comemos muy comúnmente por ahí un día que decimos vamos a comer esto y eso esa cosa que tienen colorante preservativo tenemos que cuidarnos mucho que y no usar esa cosa así que eso es lo que tenemos comentario vip pero con una pausa y después de la pausa venimos con real no volverte también la tiburón allá un tiburón tiburón allá la checha deportivo vip seguimos lo llévatelo lo llévatelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video